¿Y tú? ¿Cuándo vas a dejar de comer en clase? ¿Estás todo el día comiendo? ¡Y de jamillada, no sé! ¿Y tú? ¿Sigue vuelta, mamá? Y solito, no hay que ir a clase también, ¿no? Te vas a quedar solo por tu vida. Y tú te vas a decir que ya, la tienda que te ayude para que pruebe, no vas a conseguir nada en la vida. ¿Ves? Te voy a mostrar algo. Este es José María, es su compañero del cuarto de la ESO, ahora tiene 19 años. Que por haberle insistido en que no tiene madre, se ha creado un ser imaginario al que le llama mamá. Este es Andrés, es su compañero de clase, ahora tiene 20 años. ¿Y por qué está ahí? Porque no tiene casa, porque al decirle que no podía estudiar, dejó su estudio y no tiene futuro. Y ahora te he querido traer a ti. ¿Y por qué? Porque esta es la tumba de Marta, te he quedado compañera. ¿En serio? Por haberle insistido tanto en que adelgazara, cayó en una grave anorexia en la cual murió. Y con afecto, en mí lo que le pongas esto. Gracias. Solo tú puedes cambiar esto. Antonio, ¿sabes lo que hay que hacer en esta civilidad? Yo esto no lo entiendo. Andrés, ¿y tú? ¿sabes lo que hay que hacer en esta civilidad? ¿Y por qué me preguntas esto? Tú decías que no sirvió para estudiar. Bueno, tío, lo siento, tío. Pues tengo que desestéis en el pasado. Perdón, de verdad. Titi, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Feliz Juliano? Sí, hace ánimo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Feliz? Feliz. Vale, y te dije, perdón. Gracias. Cambiando. Claudia. ¿Y Marta? Marta está cambiando el instituto porque no estaba contenta con su físico y quería cambiar a él. ¿En serio? Sí. ¡Uff! Salad, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Salad, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 6, 7, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 8, 11, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 12, 13, 14, 14, 24, 14, 15, 18, 11, 12, 13, 13,hora, Jubúsica Por ejemplo. 9, 12, 14, 15, 28,ентов, 10. Gracias.